Güey, hoy te voy a enseñar a salir del obuelo jugando a The Carry. Primero definamos qué es el obuelo. El obuelo es todo de esmeralda para abajo. Todos los que se encuentran ahí, es decir, el 93% de la población de los jugadores se encuentran ahí. Y para definir el obuelo del obuelo, digamos, de plata para abajo, son los niveles más, más, más bajos. Que representan aproximadamente el 40% de la población. Hoy te voy a enseñar cómo salir de sus celos de la manera más simple posible, sin usar campeones ultra meta, cosas complicadas. Aquí no van, ¿vale? Aquí vamos a centrarnos en corregir los errores más comunes de todos los jugadores del obuelo y ganar partidas. ¿Por qué? Porque ganar partidas es lo que te hace subir el obuelo. Punto número 1. Campeones recomendados. Los campeones recomendados te los puedes saltar, ojo, te puede dar absolutamente igual. Los campeones recomendados son 4. Miss Fortune, un lane bully. ¿Qué quiere decir lane bully? Que tiene una fase de líneas fuerte. Que si tienes un soporte de engage, como, no sé, Leona, Thresh, Nautilus, algo que te ayude a cesear al otro cabrón, vas a tener muchas oportunidades y a llevarte una kill. Jin, un campeón excelente de juego medio. Y de hecho, el campeón más jugado da de carry actualmente y no es tan difícil de jugar. Si bien tiene sus ciertas dificultades, este campeón de mid-game es excelente. Escala súper bien, tiene una línea muy fuerte y además tiene muchas salidas y muchas combinaciones. De hecho, los peores soportes para Jin son los de peel, pero ya explicaremos eso en el drafteo. Pero si tiene soportes de lockdown, como pueden ser Morgana o Karma, o soportes de pokeo directamente, o magos como Swain, Zaira o bien soportes de engage, con cualquiera de estos va a venir bastante bien. Jinx, tu hiper carry. Tu hiper carry es el campeón que vas a ver si la partida se va a alargar mucho, ves que en el draft están escogiendo muchos campeones de juego tardío, o bien tu soporte es un soporte de peel del estilo de Lulu, Soraka, tal, o es alguien que te puede sacar de situaciones muy complejas como Thresh o Taric o Rakan propiamente, vas a elegir este campeón que es propiamente Jinx, que es tu hiper carry, tu campeón que explota a los tres objetos. Y por último, una de carry mago, porque a pesar de que a la gran mayoría de los carries no les gusta jugar magos, están absurdamente rotos, porque power spikean a level 1, y muchos de ellos tienen excelentes que son mecánicas de farmeo, que te van a ayudar a mantener una línea muy, pero que muy chingona. Vale, vamos con algo que vas a ver mucho en esta saga de videos, farmeo mínimo viable, o FMV, farmeo mínimo viable. ¿Qué es esto? El farmeo mínimo viable es el farmeo mínimo que debes obtener en cada partida, para que llegues a tiempo a tus power spikes. Los ítems de AD carry son caros, ¿vale? La mayoría de los ítems están por encima de los 3.000 de oro, con sus excepciones, como pueden ser el static, que está en 3.100, bueno, más cercano a los 3.000, pero suelen ser builds caras. Normalmente, ¿qué es una build cara? Las build caras son que los ítems son, valga la redundancia, caros, como la trinidad, no porque todos los carries tienen trinidad, pero es un ejemplo, la trinidad es un ítem caro, y en cambio una Yomu es un ítem barato, entonces los power spikes llegan a diferentes tiempos por esa diferencia de 500 de oro. Los AD carries normalmente tienen builds bastante, bastante caras, con sus propias variaciones que pueden ayudar a que la build se estabilice de cara al tercer o cuarto objeto, pero el farmeo mínimo viable es 7, ¿ok? 7 por minuto, 7 minions por minuto. Esto quiere decir que al minuto 30 tengas 210 minions, cosa que no es difícil si te mantienes practicándolo, ¿vale? Ese es tu farmeo mínimo viable, 7. Esto te va a ayudar a que tus objetos más o menos lleguen al minuto 14, al minuto 22, al minuto 30, que tengas esos tres objetos en un espacio en donde no lleves kills, ¿vale? No lleves kills, vaya a 0, 0, 0, pero tus objetos lleguen más o menos a tiempo, no en lo preciso, no en lo más esperado, pero a tiempo, ¿vale? Ahorita hablaremos de eso un poquito más adelante. ¿Cómo vas a lograr esto? ¿Cómo vas a lograr esto? Porque parece difícil. Muchos dirán, Mercy, es que no me dejan farmear en línea, no te preocupes. Vamos a ponerte objetivos según cada 10 minutos para que no haya problemas. Al minuto 10, tu objetivo es farmear 80 minions, ¿vale? Eso es haber fallado unos 27 más o menos, o que te hayan molestado y fallado 27 minions, ¿vale? Esto es súper importante porque la fase de líneas, normalmente fuera de que te campe mucho el jungla, la mayoría de las personas fallan más minions por errores mecánicos. Esto obviamente es no fallar esos perros minions. Al minuto 20, tu objetivo es otros 80 minions, quiere decir que tengas 160 minions al minuto 20, porque es cuando empiezan algunas rotaciones, puedes permitirte perder algunos minions, etc, etc, etc. Y al minuto 30, del 20 al 30, solamente tu objetivo son 60 minions, o 50 minions, ¿vale? No te preocupes. Yo sé que en las teamfights, en el o bajo, normalmente no te van a dejar ir a side lane, te va a costar mucho, ¿vale? No vas a alcanzar mucho farmeo, entonces 50 minions en ese momento. Si tú haces la sumatoria general, esto te hará la suma de 80 más 80 más 50, son 210, ¿vale? Que dividido entre 30 son 7, ¿vale? Quiere decir que en los 30 primeros minutos, farmeaste 7 minions cada minuto, lo que te va a permitir, te repito, al minuto 14, 15, más o menos, tener tu primer objeto, al minuto 22, tener el segundo, y al minuto 29, 30, tener ya el tercero, ¿vale? Esto sin incluir kills, sin incluir shutdowns, no voy a entrar en eso, porque eso son cosas variables, son temas que pueden llegar en una varianza, ¿vale? Puede pasar o no puede pasar, o puedes ir por detrás. Recuerda, el oro que siempre puedes obtener, es el de los minions, entonces, ese es el más importante. Ahora, vamos al punto de drafteo. ¿Recuerdas que te recomendé cuatro cosas? Un lane bully, un campeón de midgame, un hiper carry, y un AD carry mago, ¿vale? O un AP carry. Ok, ¿cómo vamos a draftear? ¿Cómo vamos a draftear? Primero que nada, si eres el first pick, o tú eres el pick número uno, ¿vale? Eres el primero, o el primero y segundo que elige, normalmente trata de escoger a Jean, o a Miss Fortune, ¿vale? Porque son golpes a la mesa, ¿vale? Son guamazos a la mesa, literalmente es decidir, oye, llevo un AD carry fuerte, ¿cómo lo podría traducir si tienes otra pool de champs? Bueno, a lo mejor juegas Draven, y juegas Varus, por ejemplo, ¿vale? Por darte un ejemplo, bueno, son lo mismo, tu campeón de midgame, y tu lane bully, siempre el AD carry fuerte es el lane bully, Draven, Lucian, Miss Fortune, estos carries que tienen un early fuerte, ¿me explico? Que pueden hacer cosas muy duras en juego temprano, ¿vale? Eso es un lane bully, ¿vale? El Jean, o los campeones de midgame, son estos campeones que con dos objetos, ya se sienten súper, súper fuertes, Varus, Jean, Híjole, por decir otro, que se me venga, así a bote, así a bote pronto, Kaisa, ¿vale? Eso es un segundo objeto que tiene la segunda evolución, son muy fuertes en juego medio, y de cara a juego tardío, no es que sean malos, pero hay cosas mejores, y un hiper carry, son campeones que con tres o cuatro objetos, son Jesucristo, Jean, Chaya, Bane propiamente, Tristan en algunos casos, bueno, Tristan ahorita está que se le ha llevado la chingada, ¿sabes? Entonces, con ese tema, concéntrate. Si te toca de primero o segundo, eres el pinche, tú escoges ya sea Miss Fortune o Jean, bien, está perfecto, son excelentes picks, ahí es cuando le pides al soporte, soporte, no me juegues un soporte de pil, ahí le dices, no quiero ver Soraka, no quiero ver Lulu, si llevas a Miss Fortune o a Jean, o las variaciones que te dije, no quieres una Lulu, no quieres un pinche, no, quieres algo agresivo, quieres una Morgana, quieres una Zaira, quieres un Swain, quieres una Leona, quieres un Nautilus, ¿vale? Alguien que le pare las patas al otro cabrón, y que tú puedas romperle la cabeza, ¿me explico? O que por lo menos juegue Nami, que Nami será un soporte pil, pero tiene excelentes mecánicas de engage y disengage, entonces, por ejemplo, si no sabe jugar otra cosa, bueno, de menos Nami, ¿no? De que tiene algo para pararle las patas al otro cabrón, ¿vale? Entonces, en el drafteo haces eso, si ya escogieron el soporte, y tu soporte escogió Lulu, Yana, pinche no sé, wey, Soraka, pues ahí escoges a Jinx, o tu hiper carry de preferencia, escoges a Jinx, ¿vale? Para que, para que ahí tengas la seguridad de decir, ok, puedo jugar este carry a gustamente. Ahora, si escogiste Miss Fortune, y el otro wey pique o Soraka, ¿por qué? Porque vas a hacer una línea horrible, tienen cero sinergia, y muy seguramente vas a perder la partida, vas a perder la partida, porque la botlane va a ser extremadamente débil, o no va a ser sinérgica, ¿ok? Six, ¿cuándo lo escojo? ¿Cuándo el otro wey tiene muy poquito rango? Tipo, Tristan en el early, cuina de carry, ¿sabes? O sea, de este tipo de calistas, bueno, calistas más complejito, tiene muy poco rango, o falta P, porque en los celos muy bajos, es muy normal, que tu equipo escoja full AD, y falta P en el equipo, y tienes un Ramos enfrente, entonces ahí puedes jugar al Six, o si tienes una Leona con soportes de CC, Six viene muy bien, o en general cualquier mago viene muy bien, porque le paras las patas, y le metes todo el compo y lo explotas, ¿vale? Ese sería la parte del drafteo. El siguiente punto es, no te mueras, ¿vale? No te mueras, los campeones de rango son los que menos permitido tienen morir, trata de que tu estándar de muertes no supere las tres, ¿vale? No me importa que mates mucho al inicio, no me importa que asistas mucho, trata de no morir más de tres veces, ¿cómo logro eso? Con el siguiente punto, quiteando, aprendiendo el cómo utilizar el rango a tu favor, esto es una mecánica que se aprende utilizando la configuración apropiada, en tus teclas de autoataque, te va a permitir utilizar el máximo rango de tu campeón, y aprender a moverte con ese rango imaginario, o rango fijo como lo quieras ver, con ese rango, para que aprendas a jugar alrededor de las personas, y no te metas a lo imbécil, y te mueras 40 veces. Y por último, estás en lo vuelo, tu supor y tu jungla son pendejos, ¿vale? Normalmente no van a hacer lo que quieras, no lo van a hacer bien, no te van a cuidar, se van a desposicionar, trata de ir con ese pensamiento, de que tus compañeros, no están en el mismo viaje que tú, muchos, muchas personas que juegan LOL, lo único que quieren, es literalmente pasárselo bien, y divertirse un buen rato, vas con esa mentalidad, si ves que no me te veganchos, no lo insultes, no lo presiones, simplemente juega defensivo, juega a escalar la partida, juega a farmear, y llegará tu momento, en que tú eres más fuerte, porque si tú haces todas las cosas que te acabo de decir en lo vuelo, los demás no lo hacen, por ende, tú vas a tener esa ventaja, por ende, tú vas a tener esa ventaja, sobre todo el farmeo, si tú farmeas, y entiendes que los demás no farmean, porque son tontitos, o porque se les olvida, o porque no quieren, o porque les da igual, porque lo que quieren es kills, y siempre están jugando a la kill, y juegan súper agresivo, tú en cambio, juegas un poco más defensivo, juegas a no fallar tu last hit, a preocuparte por eso, créeme que vas a tener, muchos mejores objetivos, y ojo, estos resultados, no se ven en 10 partidas, 20 partidas, en 100 partidas, vas a perder 50, y vas a ganar 50, pero, si gracias a estos métodos, en lugar de perder 50, pierdes 40, y ganaste 60, eso es un avance, muy sólido, recuerda que tú puedes llegar, a leer lo que tú quieras, con una cuenta en estado saludable, con el 66% de win ratio, quiere decir, ganar 2 y perder 1, no te tiltees, concéntrate, no todas se ganan, lo importante, siempre es ganar 2, y perder 1, y eso, te llevará a cualquier elo, yo soy Mercy, te quiero mucho, y te quiero ver triunfar, recuerda suscribirte, y nos vemos en el siguiente video.